La Iglesia Catedral Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la transmisión de nuestra Iglesia Catedral, la Iglesia Madre de la Diócesis. Aquí, en este lugar, un año más, nos volvemos a congregar para celebrar a Jesucristo, centro de nuestra vida, dando así desde ya inicio al Trido Pascual, celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. En esta fiesta eucarística, Monseñor Pedro Osandón, Administrador Apostólico, se unirá a la Diócesis orando por todo el Pueblo Santo de Dios que peregrina en la Iglesia de Valparaíso y por los sacerdotes en el Día de la Institución del Sacramento de la Eucaristía y el Orden Sagrado. Es por eso que les invitamos a tener un pequeño altar con una vela y un trozo de pan en sus hogares como signo de comunión a esta Iglesia porteña, que sus iglesias domésticas se unan a esta celebración. Hermanos, llenos de alegría, los invito a disponer el corazón para comenzar esta celebración cantando desde sus hogares. Somos pueblo de Dios, Iglesia peregrina Como una gran familia que camina unida Venimos a cantar en la fracción del pan Que nuestra fuente es el Dios de la vida Venga a nosotros tu reino de amor Pon a tu pueblo de pie Celebraremos contigo, Señor Renueva nuestra esperanza Celebraremos contigo, Señor Una fiesta de nueva alianza Somos cuerpo de Cristo, Iglesia que comparte Y que alimenta al mundo tan dolido de hambre Venimos a cantar en la fracción del pan Venimos a cantar en la fracción del pan Que nuestro amor es el Dios hecho carne Que nuestro amor es el Dios hecho carne Venga a nosotros tu reino de amor Pon a tu pueblo de pie Celebraremos contigo, Señor Renueva nuestra esperanza Celebraremos contigo, Señor Una fiesta de nueva alianza Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en Él está nuestra salvación Nuestra vida y nuestra resurrección Y por Él fuimos salvados y redimidos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios Padre Y de Cristo Jesús nuestro Salvador Que nos invita a ser perfectos y a vivir en el amor Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Humildes y penitentes Como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Y pidámosle que tenga piedad de nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios todopoderoso Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Señor, ten piedad Señor, Señor Señor, Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Tu Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso Tu Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra El único Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Tu Jesucristo, Jesucristo y Espíritu Santo En la gloria del Padre Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena En la que tu Hijo Unigénito, antes de entregarse a la muerte Confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio Anquete pascual de su amor Concédenos que de tan sublime misterio Brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto Este mes será para ustedes el mes inicial El primero de los meses del año Digan a toda la comunidad de Israel El 10 de este mes Consíganse cada uno un animal de ganado menor Uno para cada familia Si la familia es demasiado reducida Para consumir un animal entero Se unirá con el del vecino Que viva más cerca de su casa En la elección del animal Tengan en cuenta además del número de comensales Lo que cada uno come habitualmente Elijan un animal sin ningún defecto Macho y de un año Podrá ser cordero o cabrito Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes Y a la hora del crepúsculo Le inmolarán toda la asamblea de la comunidad de Israel Después tomarán un poco de su sangre Y marcarán con ella los dos postes Y el lintel de la puerta de las casas Donde los coman Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego Con panes sin levadura y verduras amargas Deberán comerlo así Ceñidos con un cinturón Calzados con sandalias Y con el bastón en la mano Y lo comerán rápidamente Es la Pascua del Señor Esa noche Yo pasaré por el país de Egipto Para exterminar a todos los primogénitos Tanto hombres como animales Y daré justos excarmientos a los dioses de Egipto Yo soy el Señor La sangre les servirá de señal Para indicar las casas donde ustedes estén Al verla Yo pasaré de largo Y así ustedes Celebrarán de golpe del exterminador Cuando yo castigue al país de Egipto Este será para ustedes un día memorable Y deberán solemnizarlo Con una fiesta en honor al Señor Lo celebrarán a lo largo de generaciones Como una institución perpetua Palabra de Dios Con que pagaré al Señor Todo el bien que me hizo Con que pagaré al Señor Todo el bien que me hizo Alzaré la copa de la salvación E invocaré el nombre del Señor Con que pagaré al Señor Todo el bien que me hizo Que penosa es para el Señor Que penosa es para el Señor La muerte de sus amigos Yo Señor soy tu servidor Lo mismo que mi madre Por eso rompiste mis cadenas Con que pagaré al Señor Con que pagaré al Señor Todo el bien que me hizo Te ofreceré un sacrificio de alabanza E invocaré el nombre del Señor Cumpliré mis votos al Señor En presencia de todo su pueblo Con que pagaré al Señor Con que pagaré al Señor Todo el bien que me hizo Con que pagaré al Señor Todo el bien que me hizo Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Hermanos Lo que yo recibí del Señor Y a mi vez le he transmitido Es lo siguiente El Señor Jesús La noche en que fue entregado Tomó el pan Dio gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía De la misma manera Después de cenar Tomó la copa diciendo Esta es la copa De la nueva alianza Que se sella con mi sangre Siempre que la beban Hágalo en memoria mía Y así Siempre que coman este pan Y beban de esta copa Proclamarán la muerte del Señor Hasta que Él vuelva Palabra de Dios Si alguno tiene sed Que venga a mí Y beba Si alguno tiene sed Que venga a mí Que venga a mí Y beba El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que había llegado Su obra De pasar de este mundo Al Padre Él Que había amado A los suyos Que quedaban en el mundo Los amó Hasta el fin Durante la cena Cuando el demonio Ya había inspirado A Judas Iscariote Hijo de Simón El propósito De entregarlo Sabiendo Jesús Que el Padre Había puesto todo En sus manos Y que Él había venido De Dios Y volvía a Dios Se levantó de la mesa Se sacó el manto Y tomando una toalla Se lató a la cintura Luego Echó agua En un recipiente Y empezó a lavar Los pies a los discípulos Y a secárselos Con la toalla Que tenía en la cintura Cuando se acercó A Simón Pedro Este le dijo Tú Señor Me vas a lavar Los pies a mí Jesús le respondió No puedes Comprender ahora Lo que estoy haciendo Pero después Lo comprenderás No Le dijo Pedro Tú jamás Me lavarás Los pies a mí Jesús le respondió Si yo no te lavo No podrás Compartir mi suerte Entonces Señor Le dijo Simón Pedro No solo los pies Sino también Las manos Y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado No necesita Lavarse más Que los pies Porque está Completamente limpio Ustedes también Están limpios Aunque no todos Él sabía bien Quién lo iba a entregar Y por eso había dicho No todos ustedes Están limpios Después de haberles lavado Los pies Se puso el manto Volvió a la mesa Y les dijo Comprenden lo que acabo De hacer con ustedes 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 me llaman Maestro y Señor Y tienen razón Porque lo soy Si yo que soy El Señor y Maestro Les he lavado los pies Ustedes también Deben lavarse los pies Unos a otros Les he dado el ejemplo Para que hagan lo mismo Que yo hice Con ustedes Palabra Del Señor No podemos caminar Con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Muy querida familia De nuestra diócesis de Valparaíso Hoy jueves santo Celebramos La institución Del sacerdocio Y de la Eucaristía Jesús Quiso expresamente Dejarnos Ministros Servidores En su nombre Consagrados A su servicio Y al reino de Dios Y su justicia Y el sacrificio De su amor La sagrada Eucaristía Así lo quiso el Señor En su nombre Entonces siempre hacemos Lo que Él nos pidió Haced esto En memoria mía Jesús Celebra la última cena Con sus discípulos Sabiendo Que ofrecerá Su vida En la cruz Así se los anticipó Varias veces Para prepararlos A reconocer su gloria En la donación De su vida Por amor a nosotros En el sacrificio Del madero Jesús También Sabía Que sus discípulos Lo traicionarán Lo negarán Y abandonarán Grande es el amor De Jesús Que Conociendo nuestro pecado Nos amó Y nos amó Hasta el extremo Nos amó Con la fuerza De Dios Misericordioso Que ofrece A su Hijo Para perdonar Nuestros pecados Transmitirnos Su propia vida Y enseñarnos Su amor De Dios Amor a Dios Por sobre todas Las cosas Y al prójimo Como a uno mismo Es por esta razón Que Conmueve Tanto Y se comprende Mejor Que Jesús Se quede Entre nosotros En la fracción Del pan Prometiéndonos Que cada vez Que comemos Y bebemos De este pan Y bebemos De este cáliz Recibiremos Vida eterna Y eterna Misericordia Conmueve El alma Ver al servidor Humilde El que no ha venido A ser servido Sino a servir El que no tiene Donde reclinar La cabeza Porque pasó Haciendo el bien Conmueve Verdaderamente Verlo Realizando Un gesto Tan claro Que nos enseña En qué consiste Su sacrificio De donación Total Así lo afirma Jesús Diciéndole A los discípulos Si yo Que soy el Señor Y el Maestro Les he lavado Los pies Unos a otros Ustedes también Deben lavarse Los pies Unos a otros Les he dado El ejemplo Para que hagan Lo mismo Que yo hice Con ustedes Nos ha dado El ejemplo Jesús De servicio Humilde Ofreciéndonos Con él Y en él Y derramando En Cristo Su sangre Para servir A los hermanos Por eso Cada vez Que celebramos La Eucaristía Recibimos La vida De Dios Que nos alimenta Con el pan Vivo Que ha bajado El cielo Y al mismo Tiempo Nos trae Y nos lleva Al encuentro Solidario Con los hermanos Especialmente Con los crucificados De hoy Los que en su dolor Nos muestran A Jesús Llamándonos A compartir El pan Del perdón El pan De la justicia De la misericordia Y de la paz Jesús Nos deja Su propia Presencia Fiel En la iglesia Su cuerpo Santo Vive Y nos transmite Su vida Divina En la oración Los sacramentos La comunidad De bautizados Pastores Y fieles En los santos Los pobres Y en la visión Evangelizadora Realizada En comunión Y participación Jesús Nos alimenta Con su cuerpo Y su sangre Para que unidos A él Y a su pueblo Santo La iglesia Renovemos Hoy En tiempos Trágicos De pandemia Y deudas Sociales Y morales El servicio A la comunidad Eclesial Y a la comunidad Nacional Nuestro querido Chile Jesús Vivo Y presente En la Eucaristía Nos envía Y unge Con su Espíritu Santo Con sus siete dones Y nos sigue Revelando El rostro De Dios Su Padre Nuestro Padre Por eso Tenemos La certeza De la fe La fuerza De la esperanza Que no defrauda Y el amor Que nos quita Los miedos Y las angustias Para seguir hoy En nuestras familias En nuestras comunidades Eclesiales Y en Chile El ejemplo Conmovedor De Jesús Esto es Lavarnos Los pies Los unos A los otros Como lo hizo Jesús Con sus discípulos En su última cena En la Eucaristía La misma Que en su nombre Y en su presencia real Celebramos Desde su muerte Y resurrección Todos los días Hasta que Él vuelva Por Jesucristo Nuestro Señor Oremos Hermanos Y hermanas Al Señor Que con su espíritu Santifica La iglesia De Valparaíso Y por medio De sus ministros Los sacerdotes Los diáconos La ilumina Y gobierna Cantemos Junto al coro La antífona De súplica Señor Señor escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Por todos los sacerdotes De la iglesia De Valparaíso Para que llenos Para que llenos De la fuerza Del Espíritu Santo Que recibieron Y saciados De la palabra divina Enseñen Adecuadamente Al pueblo Que tienen Encomendado Señor Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Por nuestros sacerdotes Que se encuentran Sirviendo lejos O en encargos Especiales Padre Bernardo Estudillo Vasualto En Isla de Pascua Padre Jaime Hoyarzún González En misión Con el camino Neocatecumenal Oremos Señor Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Por todos nuestros sacerdotes Ancianos O enfermos Especialmente Por el Padre Juan Agustín Rodríguez Gacitúa Padre Harry Schmidt Strom Padre Mario Erazo Padre Alfredo Concha Padre Pedro Caro Y Padre Jorge Bozaña Oremos Señor Escúchanos Te presentamos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos por los hermanos Que compartieron Nuestro ministerio presbiteral Y se encuentran Entre los detenidos Desaparecidos Durante el gobierno militar Padre Antonio Yidó Mengual Desaparecido en octubre de 1974 A los 38 años de edad Padre Miguel Woodward Y Riberri Desaparecido en septiembre de 1973 A los 41 años de edad Oremos Señor Señor Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Por el eterno descanso De los obispos fallecidos De nuestra iglesia De Valparaíso Monseñor Eduardo De Borja Valenzuela Valenzuela Ríos Monseñor Javier Prado Aránguiz Oremos Señor Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Dios de la oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Por nuestros consagrados Fallecidos Desde el último año Los diáconos permanentes Rubén Moraga Toro 26 de febrero Richard Fernández Beas 11 de julio Giuseppe Formolo 19 de septiembre Sacerdote Diosesano Presbítero Wenceslao Barra Carmona 10 de julio Presbítero Ruiz Enrique Sagredo Gallardo 17 de julio Presbítero Sergio Rojas Sepúlveda 18 de septiembre Presbítero Felipe Gutiérrez Esquiró 27 de septiembre Sacerdotes religiosos Padre David González Fuensalía Redentorista El 3 de enero Padre Yomín Lizama Arriola Clérigo de San Viator 28 de febrero Padre Javier Prado Arángu Salados Corazones 23 de junio Padre José Padilla Cancino Redentorista 20 de agosto Padre Félix Astorquiza Arriola Carmelita 31 de diciembre Oremos Señor Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Oremos para que el Señor Tenga misericordia de nosotros Y nos ampare en estos tiempos de pandemia Especialmente cuide a nuestros médicos Enfermos y personal de salud Oremos Señor Señor Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos Oremos por todas las personas Que han perdido la vida A causa de esta pandemia Para que el Señor Consuele a sus familias Y les otorgue El descanso eterno Oremos Señor Señor Escúchanos Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Oremos por todas las familias Que sufren necesidades materiales Y espirituales A causa del COVID-19 Y también por todas las personas Que se han visto afectadas En su salud mental Para que el Señor Sea su compañía En estos días de dolor Y de desesperanza Oremos Señor Escúchanos Te presentamos Nuestra oración Dios de la vida Dios del amor Acoge Señor Y de desesperanza Y de desesperanza Para que el Señor Con Jesús Con Jesús Sacrificio de amor Y de cruz Transforma tus dones Señor Toda maldad Toda maldad Pasó de la muerte Junto a Cristo Junto a Cristo Tu pueblo Dará Lo mejor Para ti Padre bueno Nuestro creador La iglesia Que es cuerpo De Cristo Jesús Se une a tu hijo Para actualizar Memoria y presencia En el aracera Esperando una nueva Venida Traemos Señor A tu altar Nuestras vidas Que ofrendas Se harán Por Jesús Con Jesús Sacrificio De amor Y de cruz Transforma tus dones Señor Junto a Cristo Tu pueblo Dará Lo mejor Para ti Padre bueno Nuestro creador Oremos para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Reunidos para celebrar La santísima cena En la que tu hijo unigénito Antes de entregarse a la muerte Confió a la iglesia El nuevo y eterno sacrificio Banquete Pascual de su amor Concédenos Que de tal sublime misterio Brote para nosotros La plenitud del amor Y de la vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Y en todo lugar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón Padre y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Habiendo amado Los suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta el extremo Y mientras cenaba Con sus discípulos Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires San José Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad Tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Administrador Pedro Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has Congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna Tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Ustedes unidos En sus casas Si están en familia Pueden darse La mano Para rezar juntos La oración Que Jesús Nos enseñó Si están solos Se unan a nosotros Y a toda la comunidad Eclesial Porque somos un solo Porque somos un solo cuerpo Un solo pueblo El de Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Nos damos La paz De Cristo El Señor Amén Amén El Señor Amén El Señor Amén Amén ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Después de alimentarnos del pan de la palabra, ahora nos alimentamos del cuerpo de Jesús. Es el mismo Señor que nos da la vida y como alimento precioso que se nos da fuerza y vitalidad en nuestros corazones para vivir nuestra vida cristiana. Participemos de este momento con la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy un paso del cielo aquí, estoy un paso del cielo, sí. Y de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das con tu alma y tu divinidad. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy un paso del cielo aquí, estoy un paso del cielo, sí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, esta misa termina con la oración después de la comunión. Y les invitamos a que nos unamos en oración y recogimiento en este momento en que trasladaremos el Santísimo Sacramento para poder adorarlo y para poder comenzar a vivir los misterios de este trido suanto. Amén. 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 nuestro espíritu contrito. Te pedimos, Señor, que acompañes a todas las familias que en este momento sufren a causa de la muerte, pero también a causa de la necesidad material y espiritual. Acuérdate, Señor, de todas las personas que en este momento sufren a causa también de su salud mental. Libéralos de toda depresión. Tu, Señor, que estás sacramentado y que por amor te has quedado aquí en un trozo de pan y en un poco de vino, quédate con nosotros porque ya es tarde. Quédate con nosotros porque anochece y te necesitamos. La gran certeza para el cristiano es que Jesús está con nosotros y por eso estamos alegres y no necesitamos a nada más. No necesitamos a nadie más, nadie más que tú, Señor. Acompáñanos en esta tarde y permítenos que contigo seamos luz para el mundo. En este día en que se instituyó la Eucaristía, permítenos andar en este misterio. Te adoramos, Señor, porque sabemos que no somos nada. Quédate con nosotros porque ya es tarde y tenemos miedo y te necesitamos en este tiempo de profundo dolor.